Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva entrega de uno más uno hoy en esta mitad de semana, ombligo de la semana, como siempre le digo a mi querido compañero Adalberto Grullón, hoy es miércoles 16 de noviembre, seguimos en conteo regresivo para despedir el año 2022 y cada vez se sienten más las brisitas correspondientes al periodo navideño, son muchas las calles, edificaciones que ya tienen su correspondiente alumbrado. Buen día Stalin Montero. Buen día Milicen Uribe, buen día a usted televidente también que como cada día pues hace este contacto con nosotros, a través de esta tradición de la comunicación y el periodismo responsable de la República Dominicana que es uno más uno. Hoy Milicen, mucha información. Caramba, si, ni siquiera porque estamos en el periodo porre navideño, cesan las informaciones, pero para variar hoy vamos a comenzar con una noticia positiva, sobre todo para la clase media que habita en la circunscripción número uno y dos del Distrito Nacional. Ayer el gobierno anunciaba en voz del director del Intran y de la Superintendencia de Seguros, la noticia de que iba a dar un bono de 100 mil pesos para aquellos propietarios cuyos vehículos resultaron afectados en las inundaciones del pasado viernes 4 de noviembre. Vamos a ver una nota que preparó nuestro compañero Roberto Brito que tiene detalles de cuáles son un poco las condiciones que hay que tener para tener acceso a esta facilidad. Las autoridades estiman que los vehículos afectados por el diluvio en el Distrito Nacional de la Policía de Santo Domingo rondan los 800, pero hasta la fecha tienen reporte de las distintas aseguradoras de unos 500. La Superintendente de Seguros, Josefa Castillo, explicó que solo aplican las pólizas vigentes y el reclamante deberá llenar un formulario con la documentación al día. Para recibir a las personas que han sido víctimas de esta siniestralidad, hay que decir también que estamos hablando de personas que teniendo un seguro full que no cubre inundaciones, pues se les va a tomar en consideración. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque esto es un paliativo. Esto no es un asunto del tema de las coberturas. Las coberturas varían en todas las aseguradoras dependiendo de lo que usted contrata. Y eso usted lo contrata en base a eso. De su lado, el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que esto es una colaboración del Presidente Luis Abinadel con la intención de acompañar a los afectados por las inundaciones. Y también actuar con los niveles de velocidad adecuados para que también la ayuda sea oportuna en el tiempo. Esta iniciativa que ha anunciado la Superintendencia de Seguros está llamada sobre todo a aliviar a la clase media del Gran Santo Domingo. Desde hoy hasta el día 23 del presente mes se estarán recibiendo los documentos de los afectados en una calpa que fue habilitada en la sede de la Superintendencia. Además, las personas podrán llenar el formulario de manera virtual al portal de la institución y las mismas serán validadas con los documentos que se requieren. Bueno, ahí está la información. Yo creo que esta es una iniciativa bastante importante porque ciertamente en la respuesta que había dado el gobierno a esas inundaciones, yo en lo personal advertía que había un vacío con la clase media. Recuerden que estas lluvias afectaron sobre todo el Distrito Nacional y que hubo sectores de clase media como el caso de los Prados, Naco, Piantini, Julieta, donde se reportaron inundaciones importantes. El ministro administrativo hablaba de 800 vehículos, pero realmente yo vi conteos que llegaban casi a los 900 vehículos que fueron inundados. Y aquí lamentablemente no todo el mundo contaba con un seguro full, pero además de ser un seguro full, que sea un seguro, como ellos le llaman, con una póliza comprensiva que implicaba el que tuviera seguro contra inundaciones. Recuerden que lo que pasó ese viernes 4 era lo que no se acostumbraba a ver en República Dominicana y por eso tal vez mucha gente no la había tomado como un factor a prever. De modo que yo saludo esta iniciativa y ustedes tienen la información y yo sé que mucha gente la recibe también como una noticia positiva e importante. Bueno, de esta forma también, Milicen, hay que hablar de datos relacionados con las remesas, se colocan en 8125.3 millones hasta el mes de octubre, un aporte significativo para la economía dominicana que yo siempre rescato, que además tiene simbólicamente un elemento con un valor agregado, que es parte de ese compromiso de la diáspora dominicana con su país, con su gente. Estamos hablando de gente que se va a partirse el lomo, ¿verdad? Como se dice popularmente. Literalmente. A países sobre todo más desarrollados que República Dominicana y que como resultado de sus labores, pues ayudan y acompañan al crecimiento y al mantenimiento de sus familias en el país. Claro que sí. Bueno, cuando se analiza un poco el comportamiento de las remesas si se compara con lo que pasaba, por ejemplo, en el 2019, el año antes del COVID, estamos viendo una reducción de unos 2.252 millones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay un factor que interviene ahí, que es el caso de los subsidios que se dieron en la pandemia. En el caso del gobierno estadounidense, fue uno de los que más dinero, y era un dinero que entregaba en cheque, un dinero líquido que le llegaba a la gente, y eso también ayudó a que aquí se reportara un aumento extraordinario. Pero lo cierto es que todavía hablar de 8.125 millones de dólares que llegan a la economía dominicana, vía esos dominicanos y dominicanas que no son ausentes porque están muy presentes con su trabajo y con sus aportes, yo creo que eso es significativo. Siempre hay que destacarlo y que reconocerlo. Y decir que es también una población que necesita que se le haga también justicia social y justicia política, que cada vez más Stalin, y ustedes que nos ven y nos escuchan, se tomen medidas pensando en eso. Por ejemplo, se han anunciado iniciativas importantes, el caso, por ejemplo, de incluirlos en el seguro SENASA, eso es una medida correcta porque es una población económicamente activa y que aporta a la economía dominicana. Pero que además suele tener el retiro, además es dominicana, y que luego viene sin tener necesariamente el seguro. Claro, claro. Una medida muy positiva también que se anunció a favor de los dominicanos y las dominicanas residentes en el exterior es el tema de la eliminación de los odiosos 10 dólares que se le cobraba esa tarjeta de turista cuando son personas que son dominicanos y sin embargo se le cobraba. De modo que hay que saludar, es una población a la que siempre hay que hacerle ese reconocimiento por ese aporte que hacen. Así es, también, bueno, hoy se va a producir a las 11.30 de la mañana esa esperada reunión, ese encuentro entre el Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Van a hablar sobre todo del conflicto que han estado llevándose adelante en las últimas semanas, en donde precisamente el Colegio Médico ha puesto una veda, se ha limitado y ha dicho que no atendería las necesidades de un número de agresores. Entonces, ayer lo hablábamos, justamente acá, a pesar de eso la Asociación Nacional de Clínicas Privadas lo reiteraba que había seguido brindando el servicio, pero evidentemente como también hacíamos ese llamado, es importante que el Estado juegue su rol en este caso de intermediario, de rector del sistema y que pueda poner a las partes en contexto, porque al final de lo que sí hay que evitar es que los afectados sigan siendo los pacientes y las pacientes. Ojalá puedan llegar a un acuerdo significativo que sobre todo vaya en beneficio de la ciudadanía. Así es. Y bueno, en otro orden, Stalin, ayer, más de un dominicano y dominicana sorprendidos por la información de que el Ministerio Público está investigando al juez Juan Francisco Rodríguez Consoro. Para que ustedes tengan la información, ese es el juez que llevó aquel polémico caso de la venta ilegal de terreno en el barrio Los Tres Brazos. Nuestro compañero Guillermo García preparó una nota sobre este tema. Vamos a verla para conocer los detalles. Ciertamente, la Inspectoría del Poder Judicial nos pasó ese caso hace unos meses y desde el Ministerio Público, evidentemente, hemos abierto una investigación. Lo que nos ha dicho esa investigación hasta ahora y que hay indicio de que se trata de una estructura, pero por ser una investigación abierta no podemos dar más detalles. Camacho no quiso abundar, alegando evitar entorpecer las investigaciones. En otro orden, durante la revisión obligatoria a la coerción del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, General Juan Carlos Torres Grobiú, el sexto juzgado de la instrucción mantuvo su prisión preventiva, decisión criticada por su abogado. Pero sigue haciéndole el juego al Ministerio Público sobre la base de que una persona puede incidir en un proceso que el Ministerio Público se ha encargado de decir que está blindado. En cambio, la Fiscalía considera correcta la decisión. Y el Tribunal ha mantenido la medida de coerción y la ha mantenido sobre la base de que no se le ha presentado al Tribunal ningún presupuesto nuevo o suficiente como para que la medida de coerción sea variada. Juan Carlos Torres Grobiú cumple un año de prisión preventiva por el caso Coral. Bueno, eso es, creo que una información en la que hay que prestarle atención porque todo indica que va a tener una evolución. Yo veía que el magistrado Wilson Camacho cuando hablaba de este tema, él usaba la palabra red y estructura, lo que implica que posiblemente además de este juez haya otros que en los próximos días vayan a ser imputados por el Ministerio Público. Camacho decía que no quería dar más detalles por ese famoso estribillo de que podría aceptar las investigaciones en curso. Pero aquí nuevamente el Ministerio Público muestra a Stalin cómo está haciendo investigaciones sin precedentes. Ya lo hizo cuando llevó al banquillo de los acusados a generales activos con este famoso caso de la operación Coral. También cuando llevó al banquillo de los acusados a familiares de un expresidente de la República con el caso Antipulpo. El tema también, por ejemplo, de tener empresas del sector privado, algunas con apellidos bastante importantes dentro de lo que es la tradición y la cultura dominicana. En el caso Medusa, donde también hay un ex procurador general de la República. Y también en temas narcotráfico, como el caso Falcón, donde también hay, hay que decir, hay diputados que están siendo imputados. Ahora completa esa analogía de no precedentes con este caso que apuntaría al propio sistema judicial. Importante, sobre todo porque, y un caso además muy emblemático, porque el tema de vender un barrio con toda su gente dentro y que esto pase, por las estructuras judiciales y que pasara en su momento, a pesar de la indignación que causó en toda la sociedad, sin tener quizás una situación, era un elemento importante para dar seguimiento y profundizar. Así que vamos a tener eso pendiente en seguimiento. También hay que hablar de manera lamentable que en el día de ayer, en las inmediaciones de la zona universitaria, un árbol cayó y justo, lamentablemente, iba pasando un vehículo en ese momento y terminó falleciendo. Esto se da en la intersección de la calle Santo Tomás y Aquino, justo donde inicia la calle Santiago. Para que se ubiquen, eso está justo al lado donde estaría patología forense, esa calle que sale del túnel de la Ortega y Gasset hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y bueno, pues ahí finalmente, lamentablemente, falleció un hombre. Se señala que era empleado del área de informática del Ministerio de Educación de la República Dominicana e iba precisamente a recoger a su esposa y a su hijo. Eso es muy lamentable. Ojalá también se tomen parte de los reclamos que hacían algunos de los vecinos y comunitarios de la zona universitaria. Es precisamente que hay muchos árboles en condiciones delicadas que podrían, a propósito de las lluvias de los últimos días, pues presentar igual incidente y ahí para prevenir con las autoridades. No eres Gómez Ramírez, será el nombre de este señor. Y tal como dices, hemos querido incluir este tema en nuestra agenda de hoy, sobre todo por el tema preventivo, porque veo, veía que los comunitarios de la zona se quejaban de que allá habían advertido a las autoridades de la situación de ese árbol. Si ustedes vieron las imágenes de apoyo que fue colocando producción, el árbol estaba casi doblado. Y hay otros árboles en esa misma zona que están en igual situación. Entonces vamos a hacer un llamado a las autoridades del ayuntamiento, de medio ambiente, de obras públicas, porque todas tienen que ver con este tema, para que le presten atención, porque es muy lamentable que al día de hoy ya un señor haya perdido la vida en una circunstancia tan cuestionable, por algo, Stalin, amable es el evidente, que se podía prever. Esto es una tragedia, a todas luces, y creo que hay que evitar que pase otra más. Vamos a la pausa, compañero. Vamos a la pausa y al regresar vamos a estar conversando con el director ejecutivo del INTRAN, Hugo Heras. Con él vamos a hablar, evidentemente, de algo que llama mucho la atención y que siempre le preocupa a los dominicanos, el tránsito y sobre todo los tapones. Y además de esa noticia, hoy tenemos premisa, porque ayer justamente era cuando él anunciaba lo del bono de los 100 mil pesos. Yo creo que Hugo lo planificó todo y nosotros felices aquí. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!